Sonic y Soson Sonic y Soson Aquí la reina Alina El sueño más grande y peligroso del Dr. Robotnik Es el de convertirse en el legítimo rey de Mobius Lo que muy pronto sería la pesadilla de Sonic y su banda Tres hot dogs con todo Hot dogs con Chilaura, Sonic, tenemos una misión importante Misión importante es después de tu cita con el estilista No, mi cita con el estilista La apariencia es importante para casi todos Sé lo que quieres decir, pero soy tan elegante Que siempre me veo bien ¡Ah, goloso! ¿Pero qué se puede esperar de la clase baja? Es mejor ser de clase baja que no tener clase ¿Qué? Parece que aquí tenemos un caso grave de dedos finos Oye, oye, ¿de dónde yo vengo? Nunca sabes cuándo necesitarás algo ¡Devuélvelo! Buena tirada Solo asegúrate de que se queden ahí ¡Atención, ciudadanos de Robotrópolis! Se les informa que mañana yo, el gran robotnik Contraeré matrimonio con la misma reina Alina Y como soy un tirano amable, tierno y generoso Les permitiré que toquen su música en este acontecimiento tan glorioso ¿Acaso dijo patrimonio? ¿Dijo con la reina? Oigan, ¿dijo trampa? O era demasiado obvio mencionarlo Tienes razón No quisiera que mamá se casara con alguien a quien no amara ¿Y quién amaría? A un ese autoritario como Robotnik A menos que lo olvidaran Aunque por otro lado, realmente hay una oportunidad en un millón De que mamá esté ahí Tenemos que ir Y sé quién nos puede introducir ¿Prefieres a...? ¡Battleby! ¡Excelente! Un buen día para atrapar a los Hedgehog Pero el costo de esta falsa boda me está llevando a la bancarrota Sí, pero debe parecer muy real o los Hedgehog oleran a trampa Sugerencias ¿Cortarles la nariz? Señor, ¿por qué no aumentar los impuestos a uno de tus nobles patéticamente leales? ¿Vale? ¡Exactamente! ¿Limpia alfombras, Harkney? Sonia, no hay nadie en casa ¡Vámonos! ¡Espera! 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 Lo siento, mis amigos Debe haber algún... ¡Battleby! ¡Soy yo! ¿Sonia? ¡Me encanto! Adelante Ustedes, quédense atrás Para Parleby, ustedes solo son limpiadores de alfombras, nada más Preciosa Sonia, es verdaderamente maravilloso verte Aunque tu vestimenta deja un poco que desear A propósito, sé que la boda de tu madre será tres chifres ¿Este tipo es trepetulante? Me da gusto que finalmente tu madre haya tomado el rumbo correcto Después de todo, con tus desprestigiados hermanos Y por el hecho desafortunado de que ustedes son tres delincuentes perseguidos Tu deslustrada familia necesita una verdadera pulida Una palabra más y voy a pulir este piso con tu narizota Sonic Sonia ¿Cómo permitiste que los rufianes de tus hermanos entraran a mi casa? Oh, Barul, mi cariño, no le hagas caso Está un poco asombrado por lo majestuoso de tu casa Sí Es muy bonito, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que la boda de mamá sea perfecta Y en eso solamente tú puedes ayudarnos Haré lo que pidas, muñeca Lo que pidas Disculpame, querido Manic, pero estás en una zona de no compras Oye, podríamos vender estas cosas a un comerciante y obtener dinero para la resistencia ¡Devuélvelas! Barul, mi lo único que tienes que hacer es ofrecerte a poner la música ¿Música? Ah, no sé De acuerdo Ahora lo sé ¿Crees que en verdad es buena persona? Creo que estamos a punto de descubrirlo Oh, tengo que quitar la saul de mancha, señor ¿Cuál mancha? Oh, efectivamente, señorita Oh, Slit y Dingo Hola, Bottleby Asquerosa verruga en la nariz de la sociedad Es hora de pagar impuestos ¿Qué dices? Impuestos Pero si apenas ¡Apaga esos horribles aparatos! Tú sabes tan bien como yo que casarse con una reina es muy costoso Pero yo no me voy a casar con una reina Pero tu amo y señor sí Pagarás el doble de impuestos y los quiero ahora Pero... pero... La música Oh, ¿qué les parece si ahora les pago la mitad de los impuestos Y a la vez les proporciono unos músicos muy costosos? Hecho Adiós, Bottleby Vamos, Dingo Gracias, Bottleby Vaya, no eres tan malo, señor verruga en la nariz de la sociedad Así que este es el hogar dulce hogar real Si Robotnik no hubiera despojado mamá, así sería ¿Qué se supone que vamos a hacer con... Gracias, eso es todo ¡Oh, excelente sonido! Cuando salga el sol bajo el caminaré Cuando salga el sol bajo el caminaré Si cuando salga el sol bajo el caminaré Na, 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 na Cuando salga el sol Buen ritmo hermanos Por supuesto Oigamos el solo de batería una vez más Solo tuve tiempo de cubrir el ala norte Ni rastros de mamá todavía Nadie te vio, ¿verdad? Ah, verme a moi Al hombre veloz Al súper veloz Al maestro veloz No lo creo Adelántalo Cuatro por cuatro Alto Regresalo dos cuadros Acércalo Bien, bien Señor Sonic Hedgehog Antes de que se ponga el sol El día de hoy Tú también estarás cayendo En las garras del robotizador De acuerdo con esto Ya nada de rock and roll Bueno, perdónanos Oigan, hace calor aquí o qué Vaya, esta chaqueta es caliente Muy bien Uno, dos Un, dos, tres Tenemos que encontrar a mamá O averiguar qué es lo que de verdad Se traen los botnicks ¿Qué te parece? No lo sé Perfecto Un pasadizo secreto ¿Alguien viene? Muy bien hecho Creo que se están tratando No tan rápido Es una buena idea Pero le falta Estilo ¿Estilo? Estilo No está mal, Sonia Y ahora que estás disfrazada ¿A dónde vas? Mani, tú explora el pasadizo secreto Sonic puede revisar afuera Mientras yo voy a la ver Cámara noxial Oh, 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 Sonia Así que estás muy elegante Te veremos aquí de regreso Cuando seamos más viejos y sabios Bueno, los Hedgehog están aquí ¿Qué es exactamente lo que queríamos? ¿Qué hiciste? Una trampa especial para el veloz ¿Qué es? Algo que él no puede resistir Perfecto Nos colocaremos aquí ¡Douch! ¡Espergiendo! ¡Oh, Dingo! ¡Eres un niño, Llorón! Para atrapar un ratón Tienes que usar queso Pero para atrapar un Hedgehog Debes usar ¡Hog Dogs con chile! ¡Lo máximo! Dame un triple con chile Cuádruple Pero que sea súper picoso ¡Sí, señor! ¡Ah, impresionante preparación, mi buen amigo! ¡Esto es un verdadero hot dog con chile! ¡Oh, estuve a punto de olvidar ¡Oh, estuve a punto de olvidarlo! ¡Falta una cosa más! ¡Oh! ¡No! Obvio, no como y ya me voy Pero así sucede cuando acontece ¡Gracias! ¡Guau! Uno de estos debe llevar a la recámara nupcial y solo hay una manera de averiguarlo Es hora de quitarme esta ropa Esto es lo que yo llamo un porte real ¿Erupción? ¿Mamá? Genial ¡Ah! Parece que es la recámara nupcial Y eso parece que es una verdadera... ...novia ¿Mamá? ¿En serio piensas casarte con ese horroroso terrorismo? Realmente, mis queridos niños, no puedo Porque yo ya estoy casado con mi trabajo Ay, gracias al cielo, solo es una trampa ¿Una trampa? ¡Robots de asalto! ¡A ellos! ¡No trampa! ¡Por favor! ¡No trema! ¡No! ¡No! ¡A ellos! ¡Me voy! ¡Sonia! Así que es todo lo que trae. ¡Ay, yo vi mi bocota! ¡Sonia, por aquí! ¡Mani, pensé que te había dicho que... Como dije, nunca sabes cuando este tipo de cosas te hará falta. ¿Dónde está el pasadizo secreto? ¡No! Atrás de esos robots, la luz lo activa. ¡No hay problema! ¡Entrega especial para hojas de lata vieja! ¡Oye, ¿y yo qué? ¡No, no, no! ¡Me rehúso a ser nombrada sucesora de la corona! Pero, Sonia, ¿quién no lo ves? Por sus continuas ausencias, tu madre ha renunciado a su derecho. Y tú tienes que ocupar su lugar. ¡La ausencia de mi madre se debe a su presencia! Por mi culpa, no tienen ustedes una mamá. Voy a poner el remedio adoptándote como mi hija, nuestra nueva princesa de la corona. De hecho, ya puedes llamarme papá. ¡No! Honorables invitados, tenemos un pequeño cambio en la agenda. En lugar de la boda, presenciarán ustedes la adopción de la princesa Sonia. Por nuestro amado líder, el doctor, y muy pronto rey, Robotic. A menos, por supuesto, que la reina Alina cumpla con la antigua ley y compruebe que no ha abandonado el trono. Hay demasiados robots en el escenario. Necesitamos diversión. ¡Lo tengo! ¿Qué tienes? Lo sabrás cuando lo veas. Date prisa. Ah, definitivamente es para mí. ¿Sonic? ¿Mami? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando quieras, Manic. Oigan, cuidado con la vestimenta, amigo. Se arruga. Y, con la diaria ausencia de la reina Alina, se decreta que la princesa Sonia tomará su lugar. Se acaba el tiempo, Manic. ¡Excelente! Todavía tengo la sensibilidad. Con esta corona, princesa Sonia... ¡Alto! ¡Porvivo esta ceremonia! ¡Vaya, llega ahora! Bonito disfraz, Manic. Hermoso traje. ¡Ay, el centro real! ¡Es la reina! ¡Qué herre! ¡No! ¡Eso no puede ser! Eres una verdadera plaga en nuestra tierra, Robotnik. Yo, la reina Alina, jamás abandonaré Moebius, ni a ninguno de sus hijos, mientras esté viva. ¡Larga vida a la reina! 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 ¡Robots! ¡Transillo! ¡Destruyan esa puerta! ¡Hedgehog! ¡Estás acabado, admítelo! ¡Solo si me atrapas! ¡Sale un burrito gordo relleno de carne en salsa verde! ¡Oh! 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 ¡Aprovechando al máximo la escena del balcón! ¡Esta era Manic! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Tal vez deberíamos irlo! ¡Allí está! ¡Se acabó la fiesta, Su Majestad! ¡Usted viene con nosotros! ¡Ja, ja, 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 ¡Eres un inepto! ¡No, mi señor! Yo solo simulo. ¡Dingo es el inepto! ¡Qué gran actuación! ¿En qué parte? Tu imitación de mamá fue genial. De seguro fue Manic. Espléndido trabajo. Muy amables, pero nunca lo hice. Pensé que eras tú. Esperen un minuto. Si no fue Manic y no fue Sonic... Tuvo que haber sido... ¡Mamá! ¡Guau! La pesadilla ha sido evitada. Pero aún nos queda una larga oscuridad antes de que amanezcamos a la libertad. Unos cuantos días en las mazmorras les darán el tiempo necesario para que reflexionen acerca de sus errores. ¡Llévenselos! ¡Quiero una celda para mí solo! ¡No, Slith, por favor! Cuando estés solo me da miedo, oscuridad. ¡No, Slith, por favor! ¡No, Slith, por favor! ¡No, Slith, por favor! Gracias.